Hola que tal amigos como están yo soy Cosmo y sean bienvenidos todos otra vez aquí a este gran canal que poco a poco vamos a estar creciendo gracias a ustedes yo soy Cosmo y estamos otra vez de nuevo aquí con The Last of Us y si no vino el capítulo anterior deberían de verlo ya que se puso bueno no les voy a contar que paso para que vayan y lo vean y sin más que decir pues demos al juego regresa adentro ayuda a los otros a limpiar vamos yo te sigo Tommy vamos rápido, rápido, rápido ahí va rápido, rápido no ¿qué hace nunca? ¿qué hace que le pasó? era parte del plan eso estaba escrito en el plan, no sé por qué se puso de esa forma no sé qué le pase ah, cerrado y ahora Tommy alguna idea voy a abrir un camino por aquí Tommy ven Tommy es lo que dije sigamos las huellas de caballo las ves Tommy córdate a mí ha de estar cerca ok palita ok para allá no creo así que sigamos por aquí brinca nos atacan ninguno yo los vi ahí viene uno Tommy buena Tommy ah, fallé muere tú también que recarga apunta a la cabeza oh esto es trampa ok ok los veo ahí vi uno también me es de arma no lo has visto no lo has visto oh oh dolor cubre, cubre, cubre aquí aquí veo uno oh aquí monos monta oh oh me dio maldición apagé tengo dos recargamos el otro oh Tommy cúbreme cúbreme Tommy por la espalda a la casa a la casa a la casa no no estoy ahí ok ok si perfecto a ver podemos mejorar vale ok ok no no lo veo tú vas a hacer algo Tommy la veo ok ok oh por la espalda no 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 pagaré nada no le debo nada a nadie soy feliz soy feliz ok esconde no me la veo carga repitir 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 aquí y aquí demonios se rompió donde hay más ah son todos ah es que corremos Tommy es que corremos vamos de vuelta a los caballos ah son tan ah ahí vienen subamos ahora sí Eli yo también vamos uh son tuyas son de Eli de caballo de Eli ok solo espero que no lo hayan capturado exacto nunca lo había pensado ah espero que no ya me puso a esos a preocuparme un poco por aquí sí mira más huellas sigamos las huellas Tommy ¿por qué tu caballo más rápido? uh Tommy estás muy callado ¿y qué dice María? es buena esposa novia oh el caballo uh maldita aquí espero que está aquí ¿me curo? nah Eli 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 dime que ¿dónde? oh santo ¿dónde estás? iré a vigilar ok esta niña va a escucharme ok no Eli ¿dónde demonios estás Eli? aquí es una trampa es una trampa para que yo caiga acá Eli ¿puedes hablarme otra vez? donde encuentro por acá aquí ah vacío aquí ah sí aquí estás con que aquí estás ¿eh? ¿esto es por lo único que se preocupaban? chicos pelis ajá ¿de qué camisa iba con qué pollera? pollera es extraño arriba vamos vamos y si digo que no ah y si digo que sí ¿te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿qué? ¿eh? 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 de esa manera ponerte en riesgo eso es algo muy estúpido bueno creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿qué es lo que quieres de mí? admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo ese fue el plano de un inicio llevarte con Marlene bueno lo siento confío en él más de lo que confío en mí mismo déjate de estupideces ¿de qué tienes tanto miedo? ¿de que termine como Sam? no puedo infectarme puedo cuidarme solo ¿cuántos momentos de peligro tuvimos? bueno parece que nos ha ido bien hasta ahora y ahora te irá a un mejor Colomy entiéndelo ya me hiciste enojar no soy ella ¿sabes? ¿qué? oh María me habló acerca de Sara ¿Eli? Sara eso se llama no estás caminando por terreno peligroso ajá siento lo de tu hija Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado oh todos excepto tú así que no me digas que estaría más segura con otro porque la verdad es que solo estaría más asustada tienes razón no eres mi hija y sé bien que no soy tu padre y seguiremos nuestros propios caminos estén alertas no estamos solos ¿qué ha sido? no pierden hay muchos más adentro demonios ¿ahora qué? oh pobre Eli ¿dónde está el tipo? no estoy en ningún lado ya estoy enojado ahora sí Eli habló sobre Sara yo no quería nada de Sara porque Sara es sagrada me vio ah malito puño pared ¿dónde estás? llegamos por el otro lado ok ok casi casi por aquí por aquí por aquí wow apaga la luz uh muy bien cuídate ¿cuántas más hay? ¿ya? uh yo también tengo una de esas oh oh machetazo uh muy bien ¿dónde estás? uh uh asomate curo 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 uh hasta aquí oh muere wow curo 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 uh ¿qué es esto? oh colgante bien la casa está despejada muy bien pueden bajar de seguro porque soy gran el Joe ok ya son los caballos uh listo ok despejado de seguro de seguro chicos oh ya no me habla bueno después de que lo dijimos ya esperamos ay Eli pobre Eli estoy de acuerdo con ella ¿saben? todos la han abandonado y y ahorita que nos tiene a nosotros pues le duele saber que nosotros también la queríamos dejar ir miren el Joe todo triste preocupado creo que fue muy duro con ella aquí está ¿qué? los chicos verán películas a la noche ¿dónde está su laboratorio? está muy lejos Universidad del Este de Colorado vamos Big Horns Big Horns devuélveselo a Tom sí algo que debía de haber hecho desde un principio no quiero que me persiga perdón por robar tu caballo vamos vuelve a la ciudad discutiremos esto al menos nada ya me conoces ya me decidí universidad del Este de Colorado nunca lo olvidó edificio de ciencias parece un espejo gigante imposible no verlo tú cuida a tu esposa yo cuido de mi Eli hay un lugar aquí para ti lo sabes gracias estás bien estoy bien oh amiguito otra vez somos amigos oh ardilla exacto tienes que jugarlo un par de veces después tiene sentido exacto por aquí oh ok me puedo salir de caballo lo que veo córrele no tampoco que para mí al centro veremos la mayor parte del campo desde aquí al centro ah estúpido carro está cerrado por acá vamos oh espera espera ¿qué? hay agua qué clase de nombre es Carlos no es mi culpa olvidaste preguntarle a Tommy el nombre buen punto Carlos Carlos que asunto uuuh uuuh lo enseñamos me gusta recargamos piezas antes de mejorar las armas voy a ver que hay más piezas ok nada por aquí la luz nuestra aquí píldoras acá no hay nada uuuh 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 un nuevo bien se puede subir subamos ah ya no por aquí ah uuuh ah ahí estás sí pero como que el señor vigilante se tomó sus vacaciones ok pues bajamos a mejorar nuestras armas a ver aquí aquí nada bajamos de nuevo uuuh ok aquí vamos a ver aquí nos alcanza este ya lo tenemos completo este no ok otro completo velocidad de disparo velocidad de recarga voy a mejorar este solo para tenerlos completados ya estos dos tres ya después vamos a mejorar estos a ver si logramos tener todos 100 calus estamos aquí de nuevo exacto si estudiar salir de fiesta y decidir que hacer averiguar que querían hacer con sus vidas lo que querían hacer con sus vidas ahora para donde poder brincar esto uuuh que brincar uuuh bien vamos ahora para donde no 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 por acá oh no se parece un espejo gigante no espérame voy a repetir aquí cuida carlos ok ok ah podemos subir se requiere de un grupo para llevar a cabo esa operación uuuh crees que hay otras personas de mi edad no estoy seguro es una pregunta difícil ok por aquí creo oh si oh que cuida si si no quiero que se escape ajá volver enseguida y eso es todo por hoy muchas gracias por ver el video si les gustó denle like suscríbanse yo soy Cosmo nos vemos hasta la próxima un saludo a todos bye bye ok